En K-Twin te presentamos el nuevo MacBook Air. El Mac más popular viene cargado de razones para enamorarte de nuevo. Es más fino y alucinante. Incorpora pantalla retina con una definición de otro planeta. Touch ID para tus compras, desbloquear tu Mac o abrir archivos protegidos con contraseña. El teclado de última generación está rediseñado y listo para que tu día a día sea más eficaz. Con retroiluminación LED, tecla a tecla con sensor de luz ambiental. El trackpad Force Touch es magistral. Sensibilidad con distintas formas según la intensidad de presión. Ultraprecisión en todos los gestos. Tus dedos estarán a sus anchas. El nuevo MacBook Air es inagotable. Su autonomía de hasta 12 horas hará que te olvides de los enchufes. Conecta lo que necesites con Thunderbolt 3. Podrás cargar, usar monitores externos, conectar almacenamiento y todo aquello que necesites a través de su conector USB-C. Vive tu música intensamente con sus altavoces un 25% más potentes y unos graves más intensos. Esta es la potencia de la sencillez. Ligero y respetuoso con el medio ambiente, es el Mac más ecológico hecho 100% con aluminio reciclado. Elige entre plata, gris espacial y oro y llévate el nuevo MacBook Air en las tiendas Catwin y Catwin.com.